... Nos hemos juntado todos los referentes del Frente Cambio a Mendoza en conjunto con los concejales y los legisladores. El motivo de esta conferencia es manifestar nuestro respaldo a la labor de los concejales en los hechos que son de público conocimiento y que se suscitaron en la sesión del pasado lunes en el Consejo Deliberante, donde manifestamos también nuestra preocupación con lo que sucedió ahí. Nos parece que es muy grave institucionalmente y nos remite a ciertas cuestiones que nosotros pretendemos de este frente desterrar y trabajar para modificar la forma de hacer política y fundamentalmente cómo se trabaja en los organismos como el Consejo Deliberante, donde entendemos que hay reglamentos y hay legislación que se debe respetar, que se debe cumplir y fundamentalmente cuando se trata de una cuestión tan importante como es el tratamiento de un presupuesto. Para que entienda el ciudadano común, el presupuesto es el que le va a regular la vida a los sanrafalinos durante todo un año, es el que decide cómo se van a administrar los recursos del Estado, en este caso del Estado municipal, con lo cual nos parece que esa discusión o el tratamiento de dicha herramienta es de un interés sustancial y con lo cual en los ámbitos parlamentarios donde se tramitan estos temas, se debe dar la mayor calidad institucional posible. Creo que esto es lo que ha faltado, creo que esto es lo que nos preocupa, creo que esto es lo que nosotros desde el frente estamos intentando mejorar estas prácticas, o sea, la constitución de este frente se hizo con ese espíritu, el frente cambia a Mendoza como cambiemos a nivel nacional, pretendemos un alto nivel en lo que es la práctica del republicanismo y de la democracia, y creo que esto se ha visto gravemente afectado el pasado lunes en San Rafael, por lo tanto nos preocupa, y fundamentalmente teniendo en cuenta que dentro de pocos días se van a cumplir 35 años desde que empezamos este tránsito por la vida democrática que es lo que tenemos que rescatar día a día, y yo siempre lo dije, lo manifiesto y lo ratifico, el ámbito más democrático que tiene la política en San Rafael particularmente, pero en cada pueblo, en cada ciudad, es el Consejo Deliberante.